El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillierrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry, sus efemérides, Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción, incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM, y en la web, radiomundialrg.net, llegando en nombre del triple gordo. Está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por Can TV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21, única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera, las recargas, esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You, The One For You y la señora Suá. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servifrenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Genepesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Genepesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado la bola loca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor. Cinco mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pasen de lo mejor. La bola, la bola loca. Un juego es para todos. Aquí juega el que le pro. La bola, la bola loca. Escucha. Y tienes más chance de ganar, oye, y si te toca, te toca. Juega, juega, juega. Pero juega y baila. La bola. Y cantar otra vez. La bola loca. Otra vez. La bola loca. Receptora de Loterías 4U. Le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación. El servicio de sistema para trabajar con todas las loterías. Los parlay, los animalitos. Todas las jugadas. Te la brinda la banca 4U de Juan 4U. En Barquisimeto, Estado Lara. En la avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0-4-14-546-4489. Es la banca 4U. Sé nuestro próximo ganador jugando al triple pelotica y al triple pelota. Son dos sorteos diarios. Una de la tarde y siete de la noche. ¿Por dónde? Por tu lotería del Zulia. La única lotería en la que puedes jugar un año. En Barquisimeto, es por los loterías. La que manda en la carrera 18 con calle 49. La de José Gregorio. Con la venta de triples terminales. Los distintos prospectos de las loterías. Los animalitos. El parlay en bolívares y en dólares. Rifa todos los días de moto. También rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías. Carrera 18 con calle 49. Y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel. Los datos de María. El parlay de las grandes ligas. En Sport Lock Loterías. La que manda. Carrera 18. Esquina calle 49. Te esperamos. ¿Se imagina comprar un quino y ganar durante 12 meses con ese mismo cartón? Resolviendo por un año. ¿Te refieres a ganar 12 meses consecutivos con un mismo cartón? Quino Sáchira les trae una nueva forma de ganar. Un nuevo premio especial que llevará muchísima alegría a todos los hogares de Venezuela. Ganar con el premio especial Resuelve por un año es muy sencillo. Acertando el número que identifica tu cartón ganas 300 dólares por 12 meses. Venezuela, tu quino Sáchira continúa llevando alegría a los hogares venezolanos. Y a partir del próximo lunes, tú podrás ser el feliz ganador. Que nuestro nuevo premio especial. Resuelve por un año. Vino, 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 vino Sáchira. En Barquisimeto, centro de apuestas, el trébol de la suerte, la que manda en Barriunión, el trébol de la suerte. Carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay. Allí lo vas a encontrar en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717. El trébol de la suerte. Rifa Manía, Barquisimeto, suerte, que llegó la fábrica de ganadores. Ay, sí, 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 los premios que sí pagan. Pagan, en efectivo, de dólares. La fábrica de ganadores, lleva tu carro, lleva tu moto, cero kilómetros. Pero dame uno. En Rifa Manía. En Rifa Manía. En Rifa Manía. Barquisimeto. Resultados de las loterías. Sorteos del día jueves. Zamorano al mediodía 101-806-Scorpio. En la tarde 9-14-530-Leo. En la noche 9-28-003-Leo. Zulia al mediodía 359-441-619-Libra. En la tarde 245-574-729-Cáncer. En la noche 631-079-271-Sagitario. Caracas al mediodía 372-722-386-Acuario. En la tarde 019-850-262-Géminis. En la noche 971-831-391-Sagitario. Caliente al mediodía 224-510-408-Tauro. En la tarde 860-539-735-Capricornio. En la noche 301-216-978-Pisis. Chance al mediodía 680-278-863-Virgo. En la tarde 703-390-645-Cáncer. En la noche 756-960-316-Leo. Triple Gordo está más gordo que nunca. El ticket color azul por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías. Del popular Alec. Triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión. Los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás. Ahí está la suerte. Con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, calle 60, entre carreras 12 y 13. La que manda Sweet Home. Resultados de los animalitos. Sorteos del día jueves. Loto activo. A las 9 de la mañana, el tigre. A las 10, la culebra. A las 11, el águila. A las 12, el alacrán. A la 1, la lapa. A las 2, el caballo. A las 3, el zorro. A las 4, la jirafa. A las 5, el cerdo. A las 6, el carnero. Y a las 7, el camello. La granjita. A las 8 de la mañana, la jirafa. A las 9, el carnero. A las 10, el zamuro. A las 11, la vaca. A las 12, el alacrán. A la 1, el tigre. A las 2, el burro. A las 3, la iguana. A las 4, el águila. A las 5, el gallo. A las 6, el elefante. Y a las 7, el león. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo 5 de noviembre, busca tu ticket color verde oscuro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo, sin esperar sorteo. Y ahora, con tu ticket de Kingo, el juego rey. Agencias de Loterías 4U premia a sus clientes con los tickets perdedores. Se van cuatro motos último modelo, cero kilómetros en el mes de noviembre. Comenzando en la Avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. El 17 de noviembre, a las 5 de la tarde. Carrera 30, entre calles 29 y 30. 18 de noviembre, 5 de la tarde. Carrera 22, entre calles 24 y 25. El 24 de noviembre, 11 de la mañana. En la Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. 25 de noviembre, 5 de la tarde. Deposita tu ticket perdedor en el buzón. Y estás participando en estos grandes premios. Será otra gran transmisión de los 11.30 AM de tu radio popular. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo. Sintonía total a través de su emisora predilecta, órbita 88.5 FM. La que manda en Maturín, Estado, Monagas. Por Popular 11.30 AM, acá en Barquisimeto. Cubriendo el occidente del país. En la web, radiomundialrg.net. En la web, radiopopular1130am.com. Y recuerden que en YouTube puedes buscar las veces que desees el show de las loterías. Bueno, la información de ayer jueves, buenísima en los animalitos. Respondieron los regalos, esto y mucho más. Allí usted lo encuentra con la suscripción del Travieso Daniel. Y el equipo que me acompaña. Como Luis Mejías, el Popular Palillo, el Escobillón. La información de María. La información de Gregorio Bonilla. Y por supuesto, la información de este servidor. El Travieso Daniel 0412-534-7511. Nuestra suscripción. Invitándoles también a disfrutar a lo grande mi pueblo. Este domingo de las carreras nacionales en la Rinconada. Con la información del Travieso Daniel. También le invito a disfrutar mi pueblo. La información en los clavos del Travieso Daniel. A partir de las 10 de la noche o al finalizar el encuentro de los navegantes del Magallanes. Allí mi pueblo les estaremos llevando a todos ustedes la información mortal. Así que que estamos y aquí seguimos llevándoles los clavos mortales. Mi pueblo del Travieso Daniel. A partir de las 10 de la noche. Recuerden que los clavos del Travieso Daniel a partir de las 10. O al finalizar el encuentro de los navegantes del Magallanes. Recuerda, llama a partir de las 8 y media al 0412-534-7511. La suscripción completa del Travieso Daniel. Llega para todos ustedes. Uno que anda en el aire, ¿verdad que sí? Como lo es Johnny Rodríguez. Que llega en nombre de la comercializadora Barrios. Fernando Barrios, tremenda banca señores. A nivel nacional le instala todo el sistema. De lotería para todos ustedes. De igual manera, de igual manera mi pueblo. De igual manera mi pueblo lo hace mi gente grande. Que está en la comercializadora. Como lo es mi gran amigo Martín Valiente. Con esta información vamos con Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias. Mil gracias a Raúl Gutiérrez. Y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Para jugar y ganar con el show de las loterías. Ayer cobramos en el loto activo. Con el 15 el zorro. Ayer cobramos en el loto activo con el 15 el zorro. Anote para hoy. Escucharon anteriormente. En la bola loca. El 0, 0, 0, la ballena. 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 El 18 el burro. 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 Y ahora, dos más. El 21 el gallo. El 21 el gallo. El 31 el gallo. El 31 el gallo. El 32. La ardilla. El 32. La ardilla. El 32. La ardilla. El 32. La ardilla. De esos cuatro, uno solito es más fuerte para el autoactivo Anótate 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Granita Escucharon en la bola loca El 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro Y también escucharon el 13 el 100 pies El 13 el 100 pies, el 13 el 100 pies El 13 el 100 pies Ahora, dos más El 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello El 25 la gallina, el 25 la gallina El 25 la gallina, el 25 la gallina, el 25 la gallina Pero De esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para la granjita Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción 5 días seguidito Cobrando en el guacharo activo 5 días seguidito Cobrando en el guacharo activo El domingo de 4, 3 Domingo cobramos con el 61 Que era el animalito más fuerte A las 9 de la mañana Con el 63 A las 11 de la mañana Y con el 47 A las 5 de la tarde El lunes Cobramos a las 3 de la tarde Con el animalito más fuerte De todo el día El 53 del caracol El martes Cobramos a las 3 de la tarde Con el animalito más fuerte De todo el día Que era el 45 la garza El miércoles Cobramos dos veces A las 2 de la tarde Con el 63 A las 6 de la tarde Con el 61 Y ayer jueves Cobramos a las 11 de la mañana Con el 25 la gallina Domingo Lunes Martes Miércoles Y jueves 5 días seguidito Cobrando en el guacharo activo Escucharon En la bola loca El 42 El 47 El 42 El 47 El 42 Y el 47 Y aquí hay 2 más 5, 6, 5, 9 5, 6, 5, 9 5, 6, 5, 9 Así que Guacharo activo 42 47 56 59 Pero de esos 4 animalitos Uno solito Es el más fuerte Para el guacharo activo Anótate Anótate Que el guacharo activo Paga y paga Paga bien 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triple chance en línea Ayer teníamos el 8, 27 Y cero el 2, 7, 8 Salió en permuta Anótate para hoy 7, 4, 7, 5 y 7, 6 7, 4, 7, 5 y 7, 6 7, 4, 7, 5 y 7, 6 Vamos a jugar terminales Y vamos a jugar triple El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Anótate para los triples 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela Este domingo Era una hípica en la rinconada A partir de la primera competencia Este fija para la 1 y 30 minutos de la tarde En la tercera carrera En la cuarta carrera Participa el número Bueno, el número 1 Moro de oro fue retirado El 2, Lee 3, Fratelli El 3, Aclamado Y el 4, Huracán Jesús Quedaron 3 nada más Fue retirado el número 1 Moro de oro Pendiente Son 10 competencias en total La información completica Desde la primera hasta la última 5 fijos Y de los 5 fijos Te voy a decir Cuáles son los dos más fijos Ah Usted juega polla, polla, polla Sin favorito de Gaceta También te voy a dar Uno en cada carrera válida Que no es favorito de Gaceta Anotate 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Completizca la información Para la rinconada Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles al show El show de las loterías Mi pueblo Sintonía total Les estaba hablando De la banca La banca Que le pone a ganar Mi pueblo La banca Que le brinda Grandes oportunidades Para que usted consiga En su agencia de lotería Para que usted consiga Los mejores porcentajes Señores Usted anda buscando Buenos porcentajes Eso se lo brinda Fernando Barrio Usted anda buscando Buenos porcentajes También te los brinda Martín Valiente Recuerden que los mejores Están acá En el show de las loterías Igual que el Autosport Loterías Que hoy abre sus puertas En Caudares En la avenida La Mata Ahí en Caudares Frente a la plaza Bolívar Otra tremenda agencia De lotería La que les trae Nuestro amigo José Gregorio Gallardo Les recuerdo La comercializadora Barrios Recibiendo sus listas A nivel nacional Con los mejores porcentajes El mejor soporte técnico Atención de primera Y lo más importante El pago inmediato De los premios Le instalan la computadora Y todo el sistema electrónico Ubícalo acá en Barquisimeto En la calle 48 Entre carreras 12 y 13 Y a nivel nacional También le van a atender Porque tienen Su gente En cada estado Del país Puedes llamarlo Puedes llamarlo Por Movistar Barrios Barrios De Fernando Barrios Y también les hablo Acá en Barquisimeto De Martín Barrada Martín Barrada Le brinda A las agencias De loterías La atención Que usted necesita Para funcionar Y vender triples Terminales Animalitos Y todo tipo De deportes Tiene un sistema De De Béisbol Del deporte Que le venden A derecho Un solo equipo Lo que no venden Los bates quebrados Se lo vende Martín Barrada Llámalo Ubícalo Al 0414 513 Tren 513 4510 Repito 0414 513 4510 Martín Valiente Acá en Barquisimeto Estado Lara Presentándoles El show De las loterías Recordándoles La suscripción Del travieso Daniel Por el 0412 534 7511 Mi regalito Para hoy 347 347 En los animalitos Anota allí Darío Torres El 26 Y al 33 Feliz mañana Para todos Y cierra José Luis Santos Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz viernes Y muy buenos días A todas las personas Que nos escuchan A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dar a la campanita Para que al momento De ser nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días Del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Parley Caballos Lo que tú quieras Lo consigues En el show De las loterías Y es totalmente Gratis ¿Sabes por qué? Porque están Los mejores Pronosticadores De Venezuela Porque están Los mejores Pronosticadores De Venezuela Y esa es La diferencia Bueno Llegó el viernes Uno de los días Más importantes De la suscripción Del chalanero Mucha gente Se suscribió El lunes Mucha gente Se suscribió El martes Hace miércoles Ayer fue una locura Y hoy Desde bien temprano Comienza la gente A suscribirse Si usted no lo ha hecho Todavía tiene chance Tiene chance Tiene chance No se quede sin jugar En el grupo selecto Del chalanero No se quede jugar Sin el chalanero Esta semana Ha sido un exitazo Total Hoy El jueves Es el único día Que fallamos Así que ganamos El lunes Ganamos el martes Ganamos el miércoles No perdón Perdemos el miércoles Y ganamos Ayer jueves Hoy viernes El mejor día Uno de los mejores días Y lo que va a abrir La antesala A lo que va a ser Un fin de semana Millonario Comenzamos Y nos gusta Y nos gusta De a mi particularmente He esperado este día No ha faltado un poquito Que suerte El martes El miércoles Ayer jueves En la lotería Con los triples Y hoy A esta hora de la mañana Escuchen bien A esta hora de la mañana Yo voy a jugar Un solo triple Para Zulia Y más con mucha fuerza En la noche A esta hora Yo no sé Si va a salir A esta hora Yo no sé Si voy a ganar O voy a perder Lo que si estoy seguro Lo que estoy si Requete seguro Que me voy a meter La mano En el bolsillo Y aunque sea 10 dólares Voy a jugar No tiene 10 dólares Juegue 10 bolívares Juegue 20 bolívares Juegue 3 dólares Ahorita En este mundo En esta época No existe nada Fijo Pero si existe Preciso Uno solo Una sola lotería Y me gusta Con fuerza Para el Zulia De esta noche Si lo llego a pegar El triple directo Son 4 dólares Son 2.400 dólares Y la permuta Del triple A pesar que no me gusta Pero me tengo que tapar Son 600 Con 10 dólares Me gano 3.000 Y creo que resuelvo Por lo menos El mes de noviembre Para comer Para ir haciendo Las hallacas Comprar Los estrenos Y el niño Jesús Por eso es que Mucha gente Sabía lo que iba a pasar Hoy viernes Y mucha gente Se suscribió Con el chalanero Esta semana Tú todavía tienes chance Para hacerlo Al 0414 348 0542 0414 348 0542 Caliente Vaca Perro Perro Vaca Dato atrasado León Oso Oso León Rompebanca Ratón Gallina Gallina Ratón Más vendido Caimán Zorro 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 Caimán Serie Del 00 al 09 010309 Morocho 3399 Y el triple abierto El 109 Si le estoy dando Este abierto A toda la audiencia Imagínense lo que me estoy reservando Para los suscriptores Para los suscriptores esta noche Más el cambio de última hora Después del sorteo del mediodía Esa es la diferencia Que tengan un feliz viernes Y nos escuchamos mañana Sábado tempranito Adelante compañero De lunes a viernes De seis y treinta A siete de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela Suela A A A A A